La estación de Vicuña Maquena Aquí tienen un mapa con la red de Metro de Santiago y sus distintas líneas En esta ocasión yo viajé en la línea 4A de color celeste desde la estación Vicuña Maquena hasta la estación La Cisterna realizando la línea completa completa Ambas estaciones son combinaciones con otras líneas y en total la línea 4A tiene 7,7 kilómetros de largo Esta es la estación de Vicuña Maquena, pero en la parte de línea 4 Es la única estación de la red que tiene andén central y antes tuvo una vía al medio que no se ocupaba mucho así que por lo mismo se tapó Inicialmente mi idea de grabar esto no era grabar el viaje completo sino mostrar algunas partes de esta estación La gracia de mostrar Vicuña Maquena es que fue una de las estaciones donde viví más cosas como asistente de Metro yo trabajé aquí en esta estación y también hay varias vivencias como el cuento Redención de mi libro Corte de Cinta que ocurrieron aquí abajo en los comentarios fijados encontrarán información de mi libro aparte, en lo personal, ver y escuchar estos trenes Alstom A2002 es una poesía, son trenes muy lindos y les tengo harto cariño en haber trabajado en estas líneas para quienes leyeron Redención y entiendan esta referencia por aquí más o menos estaba la persona del cuento y yo partí desde el fondo del andén veo esta parte y me acuerdo mucho de ese momento hay unas escaleras que sirven para combinar al final del andén y desde ahí tienes vista los túneles esta estación es súper bacán y es muy muy diferente en diseño al resto por lo mismo hay mucha gente que se pierde un piso más arriba está la línea 4A inicialmente había dos vías pero como los andenes quedaron estrechos se tapó una para ampliar el andén hay que pensar que toda la línea 4A está construida en forma de trinchera a los costados está la autopista Vespucio Sur acá ven el tren 421 partiendo rumbo a la cisterna por cierto, si toman esas escalas mecánicas que se ven al medio de la estación van a salir, no es el cambio de andén así que no las tomen, no las tomen cuando trabajaba en el nivel de línea 4A algo que siempre me encantó fue la entrada del tren a la estación así que yo me decía algún día le tomaré una foto desde aquí y bueno, ahora lo ven, en vez de tomar fotos lo grabé tardé años pero lo hice, lo hice en ese tren vamos a viajar el 401, el primero de los AS2002 que llegaron toda la línea tiene esas barreras acrílicas eso es para evitar que la gente caiga las vías porque obviamente es muy estrecho ahí y ojo, acá el tren descarga y entra pasajeros por ambas puertas se abre primero una y después se abre la otra estos trenes Alstom AS2002 fueron construidos en Brasil la línea 4 y la 4A fueron las primeras en recibir trenes con ruedas férreas porque siempre tuvimos la tradición de tener metros con neumáticos de goma estos módulos tienen tres coches, debutaron en 2005 y esta línea se inauguró en 2006 no era punta en línea 4, sino en dos módulos y formando un tren de seis carros en cambio la línea 4A siempre funciona solamente con tres coches aquí ven el trayecto en el mapa de metro que está en los carros esta es la placa del tren fue construido en Sao Paulo en 2005 y ya partimos nuestro viaje rumbo a La Cisterna esta línea pasa por las comunas de La Florida, La Granja, San Ramón y La Cisterna en sectores que son mayormente de clase media y baja en cuanto a la autopista, en Santiago tenemos varias autopistas todas concesionadas a privados el Espacio Sur fue inaugurado en 2005 y también es con pago sin contacto al hacer el vídeo me es inevitable recordar algo que quizás es muy santiaguino o a lo mejor será de otras partes del mundo, no lo sé pero cuando se abre una línea nueva, harta gente, incluyéndome, acude a conocer la línea y la tradición es recorrerla entera, ver las estaciones, como que hay una expectativa a nivel de ciudad sobre cómo nos va a sorprender el metro, qué novedades va a traer la línea, cosas así yo recuerdo que tanto la línea 4 como la 4A las conocí el mismo día de la inauguración aquí vamos entrando a la estación Santa Julia en cuanto a nivel o volumen de público, las estaciones con más gente suelen ser Vicuña Maquena, Santa Rosa y La Cisterna el resto tiene poco público, es muy raro ver mucha gente en el andén y son tranquilas para tomar el tren adentro de los andenes como estación, la granja es un poco más colorida que Santa Julia aunque mantiene el mismo esquema de decoración la que sigue es Santa Rosa, de las que siempre tiene gente Santa Rosa es una avenida re importante que cruza la ciudad de norte a sur tiene corredor de micros y se planea tener una línea de metros futuro la mezanina en esta estación es gigante y pasamos debajo de la avenida algo distintivo es que descontando las cabeceras, estas estaciones tienen ascensores tipo montacarga son de chiquititos y uno tiene que apretar el botón y mantiene apretado el botón para que suba o baje la línea también es muy conocida porque es imposible salvarse de los vendedores y los raperos siempre hay uno o más de uno y en realidad hay muchos vendedores a pesar de que el viaje es corto, este viaje igual fue extraño porque no me tocó ningún rapero fue muy muy raro, yo dije, estaba esperando que saliera uno para grabar y que escucharan algo pero no, no pasó nada con el parque en la bandera de fondo entramos a la estación San Ramón que para mí es la más linda de la línea me tocó una vez cubrir a un colega en los torniquetes y paso el dato el atardecer en la boletería se ve muy lindo no sé la hora exacta, pero hay una cierta hora en que el ángulo da para lograr ver el sol caer y ver el paso de los trenes y ahí los trenes toman un color dorado en la parte de metal, es super lindo super lindo como desde niño hago fotos del metro siempre me he ido fijando en esos detalles chiquitos el que tiene lindos vídeos en las pasarelas de esta línea es Cristian un crack que también graba metro y hace fotos así que un gran saludo para él le voy a dejar abajo en el comentario fijado unos links con vídeos que tiene el que de verdad hace un arte en esta cosa ¿cuándo va a pasar el tren? estoy esperando que pase, debe estar por pasar, debe estar por pasar ¡oh! y esto es la nueva estación Echeverría una estación fantasma que nunca se ha terminado de construir más que nada las estaciones fantasma se dan porque no sale rentable abrirlas llegamos a la cisterna combinación con la línea 2 todos los pasajeros deben descender no lo sé de memoria toda esa gente que ven va a tomar este mismo tren que se va a dar la vuelta muy buenos días, última detención, terminar la cisterna combinación a línea 2 al descender no olvide llegar a su pertenencia llegamos un poco llenos ahí la gente sube esas escaleras para combinar con la línea 2 o cambiar de andén o salir de la estación igual son como estrechas las escaleras para toda la gente que sale hay una mini cochera ahí y en ese lugar el tren cambia de vía hay gente que dice que deberían extender la línea más allá hasta Maipú, algunos otros proyectos la tiran para otros lados pero no se ven iniciativas concretas para hacerlo en el corto plazo en total ese día la línea 4A estaba operando con 4 trenes 421, 401, 431 y 460 el tren sale más o menos lleno de la cisterna pero no a un nivel llenísimo o muy hacinado lleno nomás y de ahí se va vaciando esta es la vista habitual de los pasajeros de la cisterna en cuanto al tren, los dos coches de los extremos son motrices mueven el tren y el coche del medio es remolque eso no lleva motor por eso las letras son M de motriz y R de remolque ya con esto empiezo a despedir el video ojalá que les haya gustado este piloto de viaje narrado en metro no sé cómo haré lo otro todavía estoy viendo el enfoque que les voy a dar pero eso, espero que lo hayan disfrutado montones de saludos recuerden que pueden suscribirse, comentar y compartir también pueden apoyarme comprando el libro de corte de cinta y todos los otros libros que vaya a hacer alguna vez en mi vida que estén muy bien, muchas bendiciones y que lo hayan disfrutado harto y ahora les aprovecho de mostrar cómo es la combinación al línea 2 la primera vez que hice la combinación lo que más me gustó fue este túnel naranja que es maravilloso, muy genial es como sentirse los tubos de Mario Bros y ya es el nivel de la línea 2 ese día viajé en el NS-88 con varios chicos el único tren mexicano de la línea así que les invito a ver ese viaje aunque por el momento no tiene voz a lo mejor después le pongo voz y saco otro video nuevo ¡Chau! 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 ¡Chau!